Ya se tienen que estar grabando Y hola a todos Como pueden ver estoy en un ¿Por qué? ¿Por qué? Y solo voy a La voy a poner en un Toxtur Pack y le voy a poner Minecraft Que aquí lo tengo abierto A ver ¿Qué? Lo primero que voy a Voy a poner aquí por ejemplo Bloques Dos puntos y acá abajo Vamos a poner ¿Qué es el primer bloque que vamos a traducir? Será Algo básico Piedra Piedra Dos puntos y acá Piedra La seleccionamos Excesiones Pass Translator Custom Distortion Aquí vamos a poner Cien Acepta Y vamos a ver que me trajo De ser lo que de piedra ¿Qué va a ser la piedra? ¿Qué va a ser? 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 ¿Y es? ¿Y es? Espera un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Mejor esto no Vamos a poner por ejemplo La tierra Sí, la tierra, la tierra, la tierra ¿Qué me traduce la tierra? La piedra La piedra La piedra No entendí Extensión ¡Ah! Extensión Pasterlator Custom Distortion Y... Cien Ah no, mil no Cien Ah, tengo que aceptar Le doy adentro Aceptar Tierra A ver Y la tierra me la traduce como... ¿Cómo? 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 A ver, tierra Original Design ¿Qué? ¿Qué es Original Design Diseñador Original Ok Ok Así que hay que transformar la tierra en el diseñador original Abro esta aplicación para la textura de Minecraft Cierro esto Pongo los colores para aquí Y tengo que transformar un bloque de tierra Eh... A ver Voy a abrir la textura Y cuando abro la textura Vuelvo Voy a hacer un corte Ok, ya se tendría que estar grabando otra vez Y ahí está el bloque de tierra Ese es súper pequeñito Eh... No sé cómo agrandar esto Acá Ahí está Bloque de tierra No quería ser cambiado por el diseñador original Ok Tengo que cambiar este bloque de tierra Por el diseñador original Y el diseñador original de Minecraft es... Notch Así que tengo que transformar esto en Notch Ok ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh... A ver... Ok Voy a hacer un corte cuando tenga la tierra Ya... Lista Vuelvo Ya se tiene que estar grabando otra vez Bueno No terminé bloque de tierra Pero es que estoy teniendo problemas No sé cómo achicar la imagen Ah, ahí Tú puedes Tú puedes ¿Pero por qué está esta cosa blanca? No entiendo Ok, ya está Ok, ahora Eh... Quisiera Abrir una nueva de... Ah... Ya sé, ya sé, ya sé Ahora un nuevo corte Ok Y bueno, como no... Como decía el diseñador original Pues aquí tengo una manzana de Notch Entonces... Vamos a seleccionar la de alguna manera ¿Con esto es? Sí, creo que es con esto Vamos a seleccionar esta parte Y ahora la vamos a... Copiar... Bloque de tierra Control V Eh... Ok, vamos a... Achicar esto Lo achicamos otra vez A ver... Eh... ¿Dónde está? ¿Por qué está todo blanco? No entiendo No entiendo ¿Por qué está todo blanco? Eh... ¿Color? A ver... Está todo muy blanco Tendré que encontrar el punto Eh... Esto no salió bien Ok, no salió bien esto Esto no ha salido bien Eh... Atrás, atrás, atrás Dime la selección Dime la selección Listo, listo, listo Lo estoy... ¿Qué pasó aquí? Me voy a ver Me voy a ver Lo estoy liando, lo estoy liando Lo estoy liando Está haciendo cosas que no quiero hacer Ah... Esto no puedo hacer así Listo No la selección Ah, no, no Listo, ah... Vamos a... Seleccionar... Un pic... Un pixel iba a decir Un pixel... ¿Dónde? ¿Dónde? Dejalo... 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 Listo Ahora hacemos una nueva selección De un pixel de la masa de noche A ver si puedo hacer lo que quiero hacer Ahora copiamos esto Y... Lo... Pegamos Ok Aquí tenemos el pixel de la masa de noche Y... ok Listo Eh... salió muy mal Ay, salió muy mal Entonces vamos Como salió muy mal ¿Cómo era esto? Acá Esta varita mágica me va a ayudar Varita mágica ¿Me ayudas? ¡Pium! 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 Ok, no sé cómo usar la varita mágica Ah, ¿qué es esto? Degradado Estaba haciendo mal Eh... herramienta degradado ¿Pero cómo la uso? Ay Modo color Eh... Esto ¡Pium! ¿Cómo uso la herramienta? Ah, ya está Un poquito Ok ¡Uy! Se está muriendo loco esto ¡Ah! Ok, ya se ha terminado la herramienta de degradado Vamos a usar un color Como este Y vamos Ahí Ahí Y un poquitín ¡Ay! Se murió lo otro Bueno ¡No! Ahí Ahora Acabado Y un poco por acá Acabado ¿Listo? Ahí está Ahí está Quedó muy mal Quedó muy mal Entonces vamos a Como quedó muy mal Vamos a hacer así Copiamos este color Lo copiamos Y se los voy a llevar Aquí un apisito Un poco por acá Un poco por aquí Un poco por acá Un poco por aquí Vamos a Para ver mejor los píxeles Que estoy pintando Por aquí Esa es la manzana de noche ¿Ok? Es una manzana de noche Está muy fea Pero es una manzana de noche Ah bueno Pero no tanto Creo que me salió bien Y todo Me salió bien Y todo Está como transforma Es una manzana dorada Que está transformando En una manzana de noche Claro Tiene sentido Claro Está bien Como en mi primera textura Está bien Está un poco mal Poco mal Porque está mal Pero Está bien Así que Ahí lo voy a dejar Y voy a ir a Minecraft A ver Cómo está la textura Ya regreso Y así tendría que estar Grabando otra vez Y bueno Ya tengo El texture pack Cargado en principio Así que espero Que salga Bien Oh Salga Está ahí en el árbol Y Así quedó Parece hueso Eh bueno Mi primera textura ¿Qué hago? Ah No 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 te vuelvas Lo Bueno Ya tengo A ver Y bueno Ay no El Minecraft El Minecraft murió Oh El Minecraft murió El Minecraft fue muerto O el Minecraft Oh el Minecraft revivió Me abrazó el inventario O Ahí está Aquí está El bloque De la manzana De noche Está un poco mal hecho Está un poco mal hecho Está un poco mal hecho No Minecraft murió Un bloque Un bloque Un bloque Minecraft muere Aquí tenemos Mi creación Aquí está mi creación El bloque El bloque De tierra Y bueno Así que Vamos Al documentos Ah Sí Sacó una imagen De Google Ah No 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 Google murió El bloque Muere El bloque También murió Google también Saqué la imagen De Google Para Hacer la Eh The Game The Singer No De ¿Cómo que decía ahí? Ya ni me acuerdo The Singer Original The Singer El Original The Singer Así que Hora de otro bloque A ver Quisiera Puedo mover esto Porque me está Ahí Cerrar Ahí está bien Otro bloque Césped El bloque De césped No De uno Dos puntos X Césped Comentario Definir Césped A ver si hay Césped Con acento La E No sé Bueno Ahí está Césped Bueno Para No sé Creo que va No No sé Bueno Césped Ahí está Custom Custom Distorsion Cien Ay Le doy el enter Y tengo que Reasectar A ver Que me sale Con césped Y me Con césped Me sale Eh Que toque A video Ah Creo que Mi silla Y con césped Sale What What Que 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 Porque me sale Todo lo más complicado A mí Eh No sé Lo que Yo pienso Que es Gobierno De Malasia ¿Cómo Voy a ¿Cómo Voy a Transformar Un bloque Césped En el Gobierno De Malasia Eh 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 Voy a Hacer Lo que Voy a Voy a Hacer Lo que Puedo Con el Con el Bloque Césped Y si No puedo Hacerlo Hacerlo Voy a Tratar de Traducirlo Otra vez A ver Si me sale Otra cosa Ya Regreso No 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 sé Por qué Volví a Grabar Ok Ya Ya está Grabando Otra vez Sí Eh Bueno Como puede Ver ahí Arriba Tengo Una foto De Lo que Puedes Sacar De Malasia Es que A ver Primero Lo primero Esto El bloque Tierra Lo voy a Copiar Eh Sí Voy a Tener que Copiar Este bloque Tierra El bloque El bloque Tierra Lo tengo Que Copiar Copiar Y en este Lado Que tengo Que Agrandar El bloque Quiero Agrandarlo Please Tiqui 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 Voy a Pegarlo Pero sin Tratar De Traspasar Esto ¿Cómo Voy a Hacerlo? Ok Primero Primero Vamos a Pegarlo Y lo Vamos a Dejar Es que Lo traspasa Ok Listo Ahí está Bien Ahí está De lujo Ahí está Acabado Acabado Le doy Acabado Listo Listo Déjame Ahí está Ahora Voy a Copiar Esto Lápiz Y voy a Resenar Estos Boquecitos Me voy a Resenar Un poquito Ahí está Ahora Tengo Esta Imagen Que es La Arriba Del bloque De césped Vamos a Amplificar Esto Y está Gris No sé Por qué Está Gris Si tendré Que ser Verde Hay una Explicación Pero no sé Ahí tengo La imagen De lo que Pude sacar De Malasia Ay Esto va a Salir Muy mal Pero bueno Vamos a Copiar No mover No Seleccionar Selecciono Y Copio Y Aquí Lo Pego Así Está Más Grande Pero Mantén El tamaño Y voy a Tener que Hacer Todo Esto Es Esta Esta fotito Pequeñita Tengo que hacer Tengo que hacer A ver Ya Ya Un paquete de texturas Y vamos ¿Cómo va? No puedo volar Estoy en creativo Pero no puedo volar Oh oh Ya vi Ay no cambié una cosa Pero bueno Igual Estoy atrapado No cambié Los lados Esas cositas Pero No cambié Éxito Pero si cambié La parte de arriba Así que ¿Cómo me habrá salido? Me habrá salido mal Fatal Super hiper Rechima Ay Hipercambio Que da esto El juego No 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 Bueno Ya Eh En principio Este es el logo De Malasia Que era como un tigre Sin querer La puse mal Y bueno Recortó un poquito Se recortó La infensola Y bueno Pero está bien Está bien Lo voy a dejar Aquí el video de hoy Eh Que se recortó un tigre 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 Gracias.